En uso de la palabra, el diputado Jorge Rizzotti. Gracias, señora Presidenta. Primero creo que lo que deseo es expresar el acompañamiento en la aprobación de este consenso fiscal y quiero justificarlo en el sentido que mi gobernador, al igual que el gobernador de Corrientes y el gobernador de Mendoza, las tres provincias en las que la Unión Cívica Radical tiene responsabilidad de gobierno ha acompañado o ha adherido a este consenso, pacto, acuerdo fiscal. Primero, acermía también las palabras del diputado por Corrientes que expresaba el esfuerzo que hacemos desde las provincias en el interior, hoy para poder lograr salir de difíciles situaciones en las que hemos atravesado en distintos gobiernos y que tuvo que ver fundamentalmente en la provincia de Jujuy, en haber encontrado la posibilidad de cambiar nuestra matriz productiva, en haber logrado hoy ser generadores de energía limpia, haber avanzado en el tema del crecimiento en la producción de carbonato de litio, haber sido capaces de poder poner en marcha nuestro parque industrial, dos zonas francas que Dios mediante una vamos a estar inaugurando a fines de este año y otra el año que viene. de decirle que este consenso que ha acompañado nuestro gobernador, a diferencia de muchos de los que se dice hijo acá, no obliga a aumentar impuestos ni tampoco prohíbe la disminución de los mismos. Y sí creo que es fundamental la defensa que hacemos desde el interior en recuperar algo que es muy importante y que es el reconocimiento en nuestra constitución de las autonomías provinciales. Señores diputados, nuestras provincias son preexistentes a la Nación y serán nuestros gobernadores y nuestros pueblos las que tendrán la decisión de dar a quien nos representa en la conducción y en la administración de cada una de nuestras provincias. Es por eso que respecto a todos los consensos fiscales y a todos los pactos fiscales han sido todos proyectos unitarios, todos. Escuché acá cuando decían tenemos que ver de qué manera hacemos más federal los consensos fiscales, eso es tratar de encontrarle la cuadratura del círculo, no hay consenso fiscal federal. Lo que necesitamos es una ley de coparticipación que nos dé a cada provincia lo que corresponda, que volvamos a lo que ha sido en la década del 80 durante el gobierno de Raúl Alfonsín, más del 50% de la masa coparticipable se distribuía a las provincias. Ese es el debate que tendremos que dar y tendremos que ver nosotros en cada una de nuestras provincias de qué manera somos eficientes. Y en esto quiero reconocer en el gobernador de la provincia de Jujuy. Nuestras tasas impositivas en la provincia estamos por debajo de la media nacional, pero además de eso hemos tenido la capacidad de generar leyes de promociones industriales para que se asienten nuevos inversores. Pero además venimos hoy a reclamar temas que no están en este consenso fiscal, que obviamente, repito, es un consenso unitario en donde se disciplina de alguna mente a la provincia o se pretende hacerlo. Me gustaría que en este consenso fiscal, por ejemplo, hablemos de los ATN, de qué manera vamos a distribuir los ATN. Por ejemplo, decirles que de los 11.273 millones de pesos que va distribuyendo la Nación en el año 22, la provincia de Buenos Aires recibió el 24%, la provincia de Jujuy no recibió un peso de esos ATN. Decirles, por ejemplo, que lo mismo pasa en el subsidio del transporte, más del 85% la Nación lo distribuye en el AMBA, a pesar de la difícil situación que atravesamos todas las provincias en el interior. Decirles, por ejemplo, que nos gustaría que sean más federales en la distribución de los fondos para la vivienda, decirles que sean más federales en el tema de los recursos que se asignan a la ferrocarril, donde en mi provincia estamos tratando de recuperar el tren que va a Volcán, a Tilcara, con recursos provinciales. Y que sí tenemos una ayuda de la Nación, y lo quiero reconocer, nos da los durmientes y los rieles viejos para que nosotros los podamos utilizar y bienvenidos sean. Desde ese lugar es que quiero que quizás sea este el último consenso fiscal que tengamos que votar, que volvamos a una ley de coparticipación en donde seamos nosotros las provincias quienes somos capaces de administrar nuestros recursos, de fijar nuestra política y tengan por certeza que somos capaces de crecer y de acompañar al crecimiento de un país que quizás este no era el momento oportuno para decirlo, es un desastre en la administración política y económica del mismo. Nada más, señora Presidenta. Gracias, diputado Rizotti.